Sé de qué se ríe LT, si sabe que Luma está rota. ¿Cómo me da risa que haces ese sonido a la perfección? ¿Qué ha pasado entonces? Ya va a empezar el primer match. Error con Villager y LT con Rosalina. ¿Cómo vamos a hacer esta cosa? Ya van a ser las 5. La verdad no sé cómo es este matchup, pero lo que sé es que Villager puede aventar todos sus proyectiles y Rosalina puede jalarlos a todos con el downbeat para anularlos. Exactamente. Ok, vemos aquí que Rosalina está... ¿Qué está haciendo Rosalina? No me di cuenta, estaba muy torcida aquí. Pues está tratando de quedarse fuera del rango de los proyectiles o jalarlos con el downbeat. Ahora que lo mencionas, ya capte más o menos cómo va a estar este match y la verdad, no lo veo favorecedor para error. Después de todo, Rosalina tiene esa cosa que acabamos de ver. Y si te acuerdas, en otros torneos, incluso importantes e internacionales, hemos visto a las Rosalinas destruir por completo a los Villagers, justamente por lo mismo. Bastante, pero pues tenemos otro factor, ¿verdad? Y es error. Exactamente. Error puede hacer que ese cálculo sea un error. Exacto. Las estadísticas, en este caso, mienten. Son un error. Oh wow, trató de hacer Spike, pero se chocó con el globo. No sé si eso fue lo que le ayudó a volver prácticamente. Y van bastante cerrados. No van como creería... Oh wow, Luma. Luma siendo Luma. Luma. Oh, qué buen. Oh wow. Lo castiga por haber hecho un grab al otro lado. Lamentablemente, Villager tiene uno de los grabs más fuertes del juego en cuanto a mandarla a la gente hacia atrás. Pero también es uno de los que tiene un recovery tremendamente malo. Sí es. Oh wow, wow, wow. Cercas. Casi le da el... Y todos sabemos que error es muy bueno. Oh wow. ¿Cómo resistió eso? ¿Te diste cuenta? Ya con 117% y lo lanzó directamente del borde. Está muy cerca de poder llevarse la segunda. ¿Sabes si el árbol lo puede jalar también con el down B? ¿Cómo? Si el árbol cuando lo corta lo puede jalar también con el down B. Sí, porque sigue siendo un proyectil al final de cuentas. Y obviamente cuando Rosalina hace down B, el proyectil sigue activo, pero se convierte de ella. Entonces, si está girando alrededor del árbol... Puede pegarle. Exacto. Y es una de las cosas más horribles que puede pasar, porque imagínate ese tamaño. Cierto. Es horrible. Es una hitbox muy grande. Es una hitbox muy enorme que pega súper duro. Probablemente el proyectil más fuerte del juego. Probablemente. Para el edgeguard. Oh, ese fue un buen rid, pero se salió. Sí. Lo cual tiene un poco de sentido, considerando el peso de Rosalina. Pero wow. No lo está dejando volver. Pero es raro por su tamaño. No lo está dejando volver tan fácilmente. Y ahí está. Otro down Bactro. Tal como te dije, súper fuerte ese pack. Y pone el árbol para... Para tener el hacha a la mano. Esa es la idea principal. Si quiere hacer algún suerap. Toma esto en lo que se lo doy. Ahí te lo doy. Y tú, también para que pongas el aquí también. Misaguías. Uy. Trata de hacerle un trom, pero no le sale. ¿Tú vas? Sí, ya para los que se van a inscribir que se estiven ahí. El error está muy evasivo, pero LT está encontrando las entradas. Toma esto que sigue. Y sigue tratando de usar los proyectiles, pero LT lo sigue acalando con el down B. Es que estoy ya con mi compañero Fifteen. Entonces está en el último golpe, ¿verdad? Es Villager San Martín. Sí, Villager está en este último golpe. Pero se está defendiendo bastante. Y no lo deja usar los proyectiles. Cada vez que usa un proyectil, usa el down B para jalarlo. Es que fíjate que aquí es un caso muy específico donde Rosaluma tiene la ventaja de proyectil sin que tenga un punish. O sea, si ves cuando tiene un proyectil Villager, tiene ending lag. O sea, tiene lag. Entonces, o sea, si hace el lag bajo y ve, no hay punish. ¿Sí ves? Es cierto, eso es muy cierto. Por el tiempo de lag de recuperación que tiene. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen Spike! Spike Crew. Spike Crew. Qué buen japonés de mi compañero Liu. Gracias, gracias. Lo he estado practicando. Spike Crew es para Spike. Aquí tengo el dinero. Aquí tengo el dinero. ¿Cuál es el japonés para error? El LoL. El LoL. El LoL. Ese no es el juego. El LoL porque no existe la R en Japón. Entonces, el LoL. El LoL. El LoL Kun. Y vamos al segundo match. Y el E3 es R-T. R-T. Porque no existe la L en japonés. Se me cayó la monedita, Susan. Perdón. ¡Uy! Qué buen backer. Pues vemos que error está dejando de usar bastantes proyectiles. Los proyectiles se adaptó. Se está adaptando y se está tratando de entrar. Se está haciendo más agresivo. Se da cuenta que estar esperando no va a estar funcionando. Ya está. Él es el que está proponiendo. Con MERS, con... Vea, con movilidad. Y cuando considera así correcto, le está beatiando los golpes, eh. Uy. Qué buen downer. Y se quede... Y... Qué buen spacing de parte de error. Quedándose fuera del rango de los... Uy. ¡Shield Break! 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 ¡Oh, qué buen! ¡Shield Break! ¡Shield Break! ¡Shield Break! ¡Shield Break! ¡Shield Break! ¡Shield Break! Me siento como en los animes. Uy. Como si fuera Hachimuno Ipa, wey. ¡Shield Break! ¡Shield Break! ¡Shield Break! ¡Shield Break! ¡Shield Break! Final Gamble. No estamos en jugadores, amigos. Estamos en Evo Japón. ¡Uy! ¡Qué buenos Nerturus! Todos los jugadores aquí son... Los dos tienen 69%. Y ya no. Se acabó el 69%, pero para uno. Para uno. Por eso, Error va ganando. Tiene el 69%. ¡Claro! ¡Uy! 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 ¡La magia del Nerturu! ¡Otro Nert! ¡Otro Nerturu! ¡Qué buen! ¡Qué buen este! Teikuru. Teikuru. Eso. Teikuru al Nerturu. ¡Qué buen side to be, Turu! ¡Uy! Y está usando muy bien la Luma, pero... De todos modos. Falta cerrar stock, eh. Nos está batallando para cerrar stock porque ahora con el... Con el... Con el... Vilagiru. 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 Está... Está haciendo muy buen juego. Neutralu. Con Roseta y Hachiko. Con Roseta y Hachiko. ¿Hachiko? ¡Hachiko! ¡Uy! ¡Qué buen! ¡Bakuturu, wey! ¡Bakuturu! 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 De la Neturu. Usó la... Neturu. Sí, o sea, la... La Returu. Vemos que Ror se adaptó demasiado bien al... ¡Campare! ¡Campare a los dos! ¡Mina! ¡Ay! Y no quiere cambiar LT. No, también... Justo como... Como Cristian dijeron que este torneo iban a ser sus secundarios. Full secundarios. Ahora vamos con... Juego 3. Juego 3. Juego 3. Juego 3. Veamos si LT se puede... Adaptar al estilo de juego de error. Y vemos que Ror regresa a los proyectiles. No... No está tan agresivo como el segundo juego. En efecto. ¡Uy! Vamos a los proyectiles. Vamos a ver ahora cómo se defiende LT. Si ves... Ahorita ya está variando entre... Usar abajo y B. Y... ¡Uy! Que bien Rola. Y castigar con Dash Attack. Exactamente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! La pica la Luma. La Lumiña. La Dabuziña. ¡Uy! Le trata de hacer un backer para volverla a sacar. ¡Uy! Luma. Siendo Luma. Bueno, ahora tenemos solo a Rosetta. ¿Cómo se llama en japonés Chico? Chico. Rosetta y Chico. Pero para los compas es Hachico. Los compas de Chico le dicen Hachico. Así como a mí me dicen Máquina Sexual 69, 69. ¡Claro! Golosa 69. Sí, ese es mi segundo apodo. ¡Uy! Se fue por... ¡Uy! Ahí está. Fue por ahí. Va a tener que hacer un High Recovery. No lo hizo. ¡Uy! Qué buen timing para hacer ese... Qué buen Eschgard, eh. Va a cerrar la stock. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Martín! Y lo trata de seguir con el Downer. Muy bien, eh. Muy buen. Pero muy bien Villager por el instinto de moverse. Sí. E irse hasta la otra Leth. Simón. Qué bueno. Y vemos que Ror trata de... de hacer el Side B para obligar a LT a usar el Down B y tratar de castigarlo cuando lo hace. Exacto. Pero no le salió, pero puede que lo vuelva a usar. Puede que lo vuelva. Y el porcentaje... Ahora, ahorita a lo que se va a definir es... ¿Va a poder... ¿Cómo se llama? ¿LT va a poder castigarlo rápido? ¿O va... O va... Va a acumular más daño con... Con Martín. Con Martín. Sí. Y es malo si... Si acumula daño porque... Pues... Vemos que ese Smash es... Puede matar muy rápido. Y sobre todo a Rosalina que es muy ligera. Y sube. Y no le hace nada tratando de regresar. Y escuchamos que están jugando Miku. ¿Se ponen a jugar Miku en vez del torneo? Dios mío. De hecho, sí es cierto, güey. Traemos lo que nosotros nos sirva. Ya póngalo. Ponlo ya, por favor. ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? ¿Tú sabes qué tal? Uy, trata de darle con el Down B. Pero ahorita hay que poner esto. ¡Oh! Se suicidó. No alcanzó. Se suicidó. Es que pongan Dragon Ball ahí para que vengan retas, güey. Pongan retas ahí. Uy, vemos que... Dile que ya. No, dile que ya, por favor. Muy bien. No, trata de darle con el jab, pero no puede. Y no lo castiga por hacer ese Down B en frente de su cara. Y... Grab. Uy, otro más. Uy, trata de usar a Luma para hacer una conversión. Y... Le vuelve a dar otro Lerdoch y se va, eh. Ya no tienes alto. No, pero muy bueno. Se recuperó muy bien. Sí. Ah, qué buena es. Ahí está lo que te decía. Recobrí alto. Sí. Se fue a Luma. Martín lo está justo y... Uy. ¿Habrá tratado de hacer eso? ¿O habrá sido un Miss Input? Uy, Mer. Vemos que LT ha estado fallando bastante de los ataques con los que puede matar. Pero ya se recuperó, eh. ¿Ve el porcentaje? Pero no importa mucho si no da el último golpe. Exactamente. Pero ahorita están parejos. Están bastante parejos. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Veamos si... ¡Uy! Trata de hacer un Edgar, pero no puede. ¡Uy! Se fue con el oso, un match. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Taco! 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 ¡Qué buen match! Y bueno, gana error. 2-1. ¿Qué? Pongan el Dragon Ball, porfas. ¡No! ¡Ya, güey! Porfas. Traemos el tiempo encima. ¡Crystal Soul Kid aquí!